No son profesionales, pero por las ganas y entusiasmo que muestran en cada ensayo, no tienen nada que envidiar. Llevan semanas preparando su estreno y ya cuentan las horas para subirse al escenario del Teatro Romea. Te puedo decir que todos los componentes de la obra, todos vienen por la obra, nunca han hecho nada, no son profesionales. La obra es un canto a la vida, al derecho de todos a nacer, una historia en verso combinada con canciones clásicas y actuales. Entonces esto es un canto a la vida, tienen derecho a vivir, tienen derecho a crecer y tienen derecho a formar parte de este mundo que nos ha tocado a todos vivir. No nos metemos con los que no quieren el aborto, pero está en contra, no nos metemos porque cada uno puede pensar como quiera y yo lo respeto muchísimo, pero yo como católica, lógicamente defiendo la vida. Y todo representado en una joven pareja que cuenta su historia a lo largo de la puesta en escena. Pues está el dilema de que la protagonista no sabe qué hacer, no sabía qué hacer, se ve que está embarazada y no sabe qué hacer, entonces le vienen por todas partes opiniones por un lado o por otro. Todavía se pueden adquirir entradas para el estreno esta noche de una obra llena de optimismo.